¿Cómo estás pidiendo esta larga espera hasta el estreno del incidente? Pues la verdad es que es bonito, pero bueno, todo el mundo. ¿Cuándo va a ser la gente que te quiere de tu alrededor? Pero ¿cuándo sale la serie? ¿Cuándo sale la serie? No lo sé, ya no lo sé. Deseando que saliera, pero mira, ya estamos aquí y un día bonito, por lo menos para mí. ¿Y qué balance haces del rodaje de estos primeros ocho episodios? Pues yo me lo he pasado genial. Es mi primera serie, mi primera cosa como actor. Me lo he pasado genial. He tenido un trato de los compañeros exquisito. Me han ayudado en todo, los directores. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido espectacular para mí. ¿Y cómo te has preparado a tu personaje? Pues mira, a veces con Pepa que me he echado una mano, a veces con una coach que me busqué por ahí, otras veces allí mismo los compañeros te decían, una pregunta, Marta, ¿esto cómo lo ves tú? Mira, Diego, si aquí tal, 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 esto, lo otro, y entre todos pues me han guiado y la verdad es que me siento muy bien, me siento cómodo, creo que se ha quedado bien y deseando hacer más cosas. Tú eres cantante y estás acostumbrado a otro ritmo de trabajo. ¿Cómo has vivido los rodajes, las jornadas? Porque son muchas horas. Bueno, sí, pero ya te digo, ha sido mi primera serie, pues no sé, yo me he encontrado muy bien, me era un horario, me recogía, me llevaban, me traían, luego estaba allí, el equipo era fantástico, te daban de comer, estabas calentito, si hacía frío, si hacía calor, te daban fresquito, muy bien, tío, ha sido genial. ¿Y confías en que la serie guste al público y tenga una segunda temporada? Yo creo que sí, ¿por qué no? A mí personalmente me dejaron loco los guiones de Ruth, o sea, me encantaron, de hecho cuando la conocí, la felicité, digo, tío, es de verdad un guión exquisito, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Y qué ves Diego Martín en la televisión? ¿Cuáles son esas series a las que estás enganchado? Bueno, ahora mismo estoy viendo, pues no sé, la verdad es que como estoy componiendo... ¿Y te pillo, te pillo? No, no, estoy componiendo y no... me gusta mucho más de plástico, eso sí que la estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!